Dije, Elena, te dije, no confío en ti. Tacha, dejaste a mi hijo solo. Dejaste a mi hijo solo. Rompe familias. ¿Para qué es el daño crítico? ¿Tienes idea? Yo no me imaginaba que vinieran estos dos juntos, güey. O sea... Hay una probabilidad de que en el juego hagas un poquito más de daño. Entonces eso es lo que pasa. ¿Qué verga? Cuando das un golpe de pronto, hacen más daño. Ese es el crítico en los juegos. ¿Qué verga? ¿Qué está hablando antes? Es que Leila me está preguntando qué es el... ¿Qué es el este daño crítico? Es que si tengo idea. Ay, eso es cuando no seas mamón. Fieras tú, hijo de tu perra madre, güey. Es también tu novia. No, güey. Qué pendeja de acá. Estaba con esta lina. No mames. Esos ojos eran así, idiota. Estaba a mi bebé. Yo con quién estaba. Estaba a tragar los datos y estaba justo mi bebé ahí. Tacho, no es por qué Tacho está haciendo la misión y es porque está muerto. Pero yo... Está muerto, culiao. No mames. No mames. Le di justo a mi bebé conmigo. Esa perra madre. Voy a cerrar porque no sé quién es. Yo digo que es Lina. Lina. No, yo estaba descargando los datos. Salí de justo de la misión. Cortaron la luz. Ah, me caí. Y el cuerpo. ¿Por qué? Por mi bebé, qué obvio. Por mi bebé, ojalá. No sé, es que... El bebé lo más obvio posible. Qué verga. Es lo que me... A ver, sin... No llores. Es que es bien malo, es bien malo para imitar, digo, para... Híjole. Mi bebé, pobrecito. Mi bebé, de una. Perdóname, mi bebé. Si no, ahorita te hacemos justicia, amigo. Pobrecito bebé, güey. La fundación. La fundación, no, no. Elina, entonces. Elina, entonces, ya no. Lina. Vótenme a mí, vótenme a mí si quieren, pero yo no sé. A ver, es más, voy a vaciar algún bote ahí de... De O2, si quieren. De sangre, de... De sangre. Miren, miren, miren. Voy a... Voy a hacer... ¡Mich, ch, 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 ch. ¡Much, ch, 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 ch! ¡Much, ch, 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 ch! Ch, 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 ch. La concha de tu madre, déjame hacer una misión... ¡Wolf te odio! Estaba descargando el coso y votaste de hueco. A ver, me topa el morado No, pues Amigos, ya sabemos que es Lina No, 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 no Yo estaba haciendo la misión de la navecita Venía de abajo el morado Sí, yo venía de abajo Estaba haciendo lo de los escudos Por eso tienen que ser cuidadosos Porque ya son los dos todavía vivos Te digo que es tu childe Pues como que morado Eres tú Lina Desde la pasada Bebé dijo que te había visto a ti En el cuarto del cuerpo Y no, ya también Emputadísima Nada más Es que ni siquiera te dejen decir nada No, no, no Lina Ya, deja de actuar Ahí está Ya van a dejar que apretemos el botón Ahora sí No, ya Lina Ya, es demasiado Es demasiado Estaba a punto de matarte Sí Cuando me meto a matar Panda me mató O sea Ay, me mató a Rampe O sea Nomás escuché al salsa Y ya me está quedando de risa O sea O sea Me dio hasta el coraje Que a mí me... Güey Sí, no mames O sea, fue rapidísimo Y aparte Los dos que estaban O sea Pinche Panda mató a Tachas Enfrente de Del Lina y del bebé Y ahí valiendo verga Entre ellos Empiezan a pelear Güey, tú no lo mataste Ni tú tampoco ¿Por qué pelean entre ustedes? Qué verga Sabía luz, güey Tú ese ¿Qué? Ley uno Que tú ese ¡Eh, espérate! No, 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 no No, 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 no Falta uno, no Falta mil, pendejo Ay, güey Güey, este era un jugadón Dante Ese fue un jugadón Estuvo bueno, ¿eh? Pues lo hicieron en tiempo récord De hecho Muy buena Gracias, gracias Otra vez a la... Chabón Me amo, boludo Soy el mejor Ya mataron a Cheto Ya has escuchado su imputamiento No, no Dice eso porque la primera No, mamá Sí lo mataron Sí, me mataron Sí Es Dante Soy yo Soy yo Ya, dos veces ya Es demasiado Sí Ve a Cheto Y dije Lo tengo que matar Soy yo, Diana Cheto Sí ¡También llega!